¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre bueno que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa madre Casi la olvido por pensar en ti Y mira ingrata como terminaron Todos los sueños que vivían en ti Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Y mi se arrastra sin tomar venganza Muere en silencio como muero yo Más cuando en brazos de otro ser dichosa Caigas rendida de placer y amor Recuerda almeno que has dejado trunca Una insistencia que mató el dolor Recuerda almeno que has dejado trunca Una insistencia que mató el dolor